Claudia Paz y Paz Pienso que Claudia Paz y Paz es una mujer inspiradora que ha transformado el sistema de justicia en Guatemala por lo mejor. Ha hecho mucho trabajo para demostrar que las mujeres están más que calificadas para servir como fiscal general y continúa trabajando por el mejoramiento de Guatemala, incluso cuando no están en el cargo. Claudia nació en 1966 y entonces tiene 54 años. Ella es una especialista en derecho penal y trabajó como la Procuradora General en Guatemala. Durante 18 años, ella estuvo trabajando en fortalecer el sistema de justicia en Guatemala. Ella fue la primera mujer fiscal general de Guatemala y se ve de 2010 a 2014. Ella logró avances sin precedentes en el enjuiciamiento del crimen organizado. Paz y Paz ha sido elogiada por el enjuiciamiento agresivo del crimen organizado en Guatemala, que resulta en una caída del 9% del crimen. Y también se destaca por su enjuiciamiento de abusos a los derechos humanos, que ha incluido casos de alto perfil contra el expresidente que se llama Efraín Ríos Montt. Paz y Paz es una persona extraordinaria porque tiene mucha experiencia en su campo de justicia. Para empezar, Paz y Paz trabajó para construir un caso contra el expresidente de Guatemala. Se llama Efraín Ríos Montt y Paz y Paz ordeñó que él necesitó ser responsable para sus crímenes de lesa humanidad. En realidad, ella tiene un gran deseo de ayudar a otras personas en su país. Paz y Paz es valiente, fuerte y inteligente en los tribunales. Para continuar, Paz y Paz condenó a cuatro soldados a seis y sesenta años de prisión por matar a 201 personas en la ciudad de Dos Eres en 1982. Por supuesto, ella no representa el asesinato de personas inocentes. Con su ayuda, el sistema legal de Guatemala ha cambiado para mejor. Paz y Paz ha logrado muchas cosas en su misión para soportar a Guatemala. Por ejemplo, la mitad de los diez criminales más buscados de Guatemala fueron capturados debajo de su liderazgo. Además, resolvieron diez veces más casos de violencia contra las mujeres y de homicidio en Guatemala que en cualquier administración anterior. Como se ha dicho antes, Paz y Paz ha recibido muchos premios por su trabajo duro. Y en 2030, Paz y Paz recibió el premio Judith-Lise Thronach de Derechos Humanos. Y también ella ganó el premio de la Organización para la Provisión de las Armas Químicas. Todos los premios que ganó, ella los merece porque ella hizo mucho por el país de Guatemala. Me parece que el mayor honor que recibió fue cuando la Asociación de Estudios Latinoamericanos le otorgaron a Paz y Paz la becalaza. Paz y Paz ha hecho mucho por su país y por eso es una persona con gran importancia en Guatemala. Claudia Paz y Paz es una mujer poderosa quien puede cambiar una cultura de un país entero con su justicia y valores. Y por supuesto es importante aprender sobre ella porque su legado va a perdurar. Ella es un ejemplo para las mujeres de hacer lo que pueden por todos. Gracias por ver este documentario sobre Claudia Paz y Paz. Y tengan un gran buen día. Adiós.